¡Suscríbete al canal! Nacho y Jorge, quedaos un momento, por favor. Hemos estado dos horas esperándote y cuando has entrado te has puesto hecho una fiera. ¿Tú crees que eso puede ser? Se me ha roto la moto, me ha dejado tirado nada más salir de casa. ¿Qué querías que hiciera? Pues lo primero que tenías que haber hecho es decirnos lo de la moto y después disculparte por llegar tarde. Sí, encima de que se me rompe la moto me tengo que disculpar. Pues sí, te tienes que disculpar por llegar tarde y por haberte enfadado en clase. Y además, te tienes que disculpar con él. Lo que me faltaba. Yo a este no le tengo que decir nada. Eh, tío, que habías dicho que traías tú la pieza y no he podido hacer nada. He estado dos horas sin dar palo y ahora por tu culpa me va a tocar quedarme una tarde para acabarlo. ¿Y a mí qué me cuentas? Haber empezado tú solo. ¿Y cómo sé yo si vas a venir o no? Podrías haber llamado. ¿Llamado? ¿A dónde voy a llamar? Aquí, al centro, para que nos hubieran avisado. Así Nacho no habría perdido el tiempo y yo hubiera sabido por qué llegabas tarde. E incluso, mira, hasta hubiera entendido tu enfado. Bueno, quizá con lo de Nacho sí que tenéis razón. Pero es que con el calentón de la moto no se me ha ocurrido llamar. Te la he liado, colega. Pero no iba a entrar en clase así, tan tranquilo, como si nada. Oye, que los demás no tenemos la culpa de que la moto te haya dejado tirado. Si te hubiera pasado a ti, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Que sí, que yo también estaría cabreado. Pero no puedes entrar así en clase como si nada, dando estas voces y no diciendo nada de nada. ¿No entiendes, no? Eso es. Nacho tiene razón. Estamos tratando de explicarte por qué nos ha parecido mal tu comportamiento. Y aunque no siempre nos has escuchado, te hemos aclarado todo lo que nos has preguntado. No sé, dinos si estás de acuerdo con nosotros. ¿Qué piensas que tenías que haber hecho? Ya, tío. Si has actuado mal, ya lo siento. Y sí que os he escuchado antes de ahora. Pero es que también tienes que entender lo de la moto y eso. Bueno, entendemos perfectamente lo que te ha pasado. Solo se trata de que aprendas a actuar ante un imprevisto como este. T sous-titulado por Jnkoil. Tres de la música. ¡Bien! Tres de la música. Gracias por ver el video.